Hola líderes, y bienvenidos a este primer capítulo de nuestro canal Somos Líderes. En este capítulo vamos a hablar sobre los equipos de altos rendimientos de Marcial Lozada. En primera instancia, Marcial Lozada nos plantea lo que es la zona lozada, o la lozada SOM, la cual está dada por una tasa de interacciones positivas y negativas, la cual, como cota mínima, está dada por tres interacciones positivas y una interacción negativa, mientras que el máximo de interacciones positivas que nosotros podríamos tener es de 11 interacciones por una negativa. En este momento, una pregunta bastante obvia podría ser, ¿qué pasa si yo supero esta tasa? Bueno, si yo supero la tasa máxima, se va a generar la autocomplacencia en el equipo de trabajo. Es decir, nos podríamos ir al abismo sin que nadie pueda objetar algo. Lo que está dado muchas veces por un equipo muy jerárquico o bien muy autoritario. Versus, ¿qué sucede si yo me voy por debajo del mínimo de nuestra tasa de interacciones? Lo que va a pasar es conflicto absoluto en el equipo. Es decir, vamos a resaltar mucho más lo negativo más que lo positivo. De esta manera, la conectividad se puede generar cuando tenemos una conectividad de tasa 4 es a 1, es decir, cuatro interacciones positivas por una negativa. Y esto está dado por el campo emocional del cual nos plantea Marcelo Sada. ¿Qué es el campo emocional? Básicamente, recordar que Marcelo Sada es un psicólogo chileno, el cual con este estudio plantea que dentro del campo emocional vas a estar dentro de las cotas de las tasas que ya planteamos, 3 es a 1 y 11 es a 1. Eso quiere decir que vamos a estar en un equipo expansivo. Mi campo emocional entonces va a ser expansivo. Pero si yo me salgo de la cota mínima y la cota máxima de este intervalo, voy a estar en un campo emocional restrictivo. De esta manera, vamos a pasar a ver lo que es el meta learning y la conectividad. Básicamente, el meta learning está compuesto por la indagación y la persuasión, ya que al generar un equipo de alto rendimiento, yo voy a buscar investigar, pero también tengo que colocarme en la situación de poder convencer a mi compañero o a la persona con cual yo estoy trabajando. De esta manera, también vamos a sumarle el otro y el sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo contemplar, lógicamente, mis propias decisiones, pero también son muy importantes, de hecho tienen la misma importancia, las decisiones de mis compañeros. Es decir, yo debo respetar y estar en constante comunicación con mi compañero. Por último, vamos a ver las tasas de positividad y negatividad que ya habíamos mencionado, donde la mínima es de tres interacciones positivas por una negativa y podemos llegar hasta las once interacciones positivas y una negativa. Al sumar estos tres elementos, vamos a generar la tal anhelada conectividad, la cual está dada por cuatro interacciones positivas y una negativa. A modo de resumen de esta lámina, debemos ser, debemos realizar la indagación y debemos ser persuasivos. Debo contemplarme a mí mismo y contemplar las decisiones de mis compañeros y, por supuesto, debo estar dentro de mi tasa de conectividad. Ahora vamos a proceder a generar, de alguna u otra manera, un ejemplo práctico. ¿A qué nos referimos con esto? El tratar de pensar en este modelo y en poder trabajar en equipo, podemos generar ciertas ideas innovadoras. Es decir, veamos esto como un embudo, donde en la boca más ancha del embudo vamos a tener una lluvia de ideas, donde vamos a percibir las ideas de los compañeros, vamos a dar nuestras propias ideas, pero aquí no existen ideas buenas ni tampoco ideas malas. Solo existen ideas. Y es así como nosotros, una vez que tengamos absolutamente todas las ideas, vamos a ir avanzando por este embudo y llegar a la parte casi que desfiltrado, donde vamos a utilizar la racionalidad y la intuición. Entonces, en la parte de arriba del embudo vamos a ser sumamente flexibles y creativos, donde ninguna idea es buena y ninguna idea es mala. Pero en la parte más angosta del embudo vamos a ser racionales e intuitivos. Una vez que hayamos logrado generar ese filtro y estando en constante comunicación con nuestro equipo, vamos a poder llegar a una solución entre todos. Finalmente, a modo de resumen, Lozada nos propone derechamente equipos de alto rendimiento, los cuales van a estar dados por una conectividad, la cual tiene una tasa de 4 a 1. Lozada también busca generar o nos comparte lo que es la sinergia en un equipo, la cual está dada por lo que ya habíamos mencionado, la flexibilidad, la creatividad en un inicio, para pasar posteriormente a lo que es la racionalidad y la intuición, como lo veíamos en el ejemplo del embudo. Y finalmente vamos a llegar a la conectividad absoluta dentro de nuestro equipo, donde la tasa de conectividad ideal es de 4 interacciones positivas por una negativa, pero la tasa mínima va a estar dada de 3 interacciones positivas por una negativa y la máxima por 11 positivas y una negativa. Este ha sido nuestro video de hoy, espero lo hayan disfrutado. Echido.